Hola, muy buenas amigos, sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Techreps En esta ocasión como pueden ver, otro video más para el Poco F5 Y venimos con una Custom ROM que pinta bastante bien Como ustedes pueden ver, una nueva Custom ROM Y se trata de Something OS, como pueden ver, basado en Android 14 ¿Cuál es la diferencia de esta ROM? ¿O qué nos ofrece esta ROM? A diferencia de las demás, pues que esta es una ROM CAF Que bueno, CAF es el nombre de un foro que se llama Code Aurora Donde prácticamente Qualcomm, o sea los creadores de los procesadores Snapdragon Liberan los códigos fuente de sus procesadores ¿Esto a qué se traduce? Pues a que prácticamente el que utilice una ROM CAF O bueno, el que desarrolla más bien una ROM CAF Es porque tiene los drivers de Qualcomm Y bueno, ellos adaptan o utilizan estos drivers Que son todos los drivers originales del procesador Entonces por lo cual podríamos decir que la ROM está con los drivers de su chipset O sea de su procesador específicos Porque los brindó la compañía, ¿ok? Entonces esto nos puede ayudar a que la ROM tenga mejor estabilidad Mejor rendimiento de batería Menos calentamiento Mejores optimizaciones El sonido pueda ser de más calidad Y todas las cosas que procese o que se traten por medio del procesador Pueden mejorarse con una ROM CAF Entonces bueno, este es Something OS Una ROM CAF que está súper fluida Y que va muy muy bien A lo que parece y ahora les voy a mostrar ¿Qué más tenemos? Vamos para allá Pero antes de comenzar quiero hablarles de mis buenos amigos de Letyshops Que bueno, prácticamente es una aplicación o un sistema Con el cual van a poder tener cashback El cashback es prácticamente una devolución de dinero al hacer una compra Como pueden ver hay muchas tiendas como Sam's Como Temu, AliExpress, Amazon, Walmart, Coppel y demás Tiene muchísimas tiendas Con Letyshops vas a poder obtener un cashback bastante llamativo Que puedes retirarlo por Paypal Por transferencia bancaria y por más métodos Por lo cual si compras en línea Te recomiendo primero hacerlo por medio de Letyshops Para que te devuelvan dinero cada que tú hagas una compra Activar esto sería tan fácil como irte al link que te dejo en la descripción Donde tú te puedes registrar con Facebook, con Google o con tu correo Y una vez registrado descargas la app de Letyshops en Play Store O en la tienda de aplicaciones Además de que también tiene extensión para Google Chrome en tu computadora Y bueno, cuando ya vayas a hacer la compra simplemente te vas Agregas al carrito en tu tienda lo que quieras comprar Buscas la tienda en cuestión Le das ir a la tienda Te abrirá la tienda, te vas a tu carrito Y ahí ya procedes a hacer la compra Y con esta forma tan fácil ya podrías tener tu cashback El cual te aparecerá aquí y será confirmado una vez que el producto te llegue Entonces ya saben amigos Si quieren dinero de vuelta por sus compras Usen mi link de Letyshops Y bueno amigos, como les digo Esta ROM pues fuera de lo que ya les expliqué Vamos a ver qué tiene Basándonos en el lenguaje de las personas normales Como nosotros lo entendemos Primeramente pues nos incluye el Viper FX Ya incluido de fábrica por lo cual nosotros podemos aquí ecualizar el sonido Y personalizar al gusto con lo que queramos Al igual que tenemos también acceso al Dolby Atmos desde acá de los ajustes Donde también podemos ecualizar todavía más Aparte de eso nos trae esta aplicación que se llama InnerTune Que bueno es como así parecido como al Deezer Pero aparte también pues como que utiliza la música local También la que nosotros descargamos entonces es un reproductor de música Nos incluye la cámara del Poco F5 con todas sus opciones Como pueden ver la que tenemos en HyperOS Y bueno está bastante bien porque así tenemos pues todas las funciones que normalmente tendríamos Aparte de eso pues el Play Integrity viene completamente pasado Por lo cual ustedes pueden utilizar todas sus apps de bancos Apps de streaming y todo esto sin ningún problema Nos trae aparte el Basic Call Recorder para que nuestras llamadas se graben De manera muy sencilla y esta función está súper genial Y bueno por si fuera poco pues nos trae Spoof para varias cosas Como por ejemplo en este caso almacenamiento ilimitado de Google Fotos sin cargos Por lo cual pues bueno con ese Spoof podemos utilizar varias funciones exclusivas de Pixel Y bueno aparte de eso en el AnTuTu le hice una prueba para ver que tal iba Y me dio un millón ciento siete mil veintitrés como pueden ver La puntuación estuvo bastante bien Y pues bueno es solamente también como punto de referencia Pero la cosa no acaba ahí Si nos vamos a la configuración como les digo Tenemos esta parte que se llama Something Un menú bastante básico donde primero que nada tiene el About De todas las personas que han trabajado como les digo para que esto sea posible Entonces gracias a sus brothers igual ahí trae sus Paypal y todo esto por si quieren apoyarlos Y bueno lo primero es que trae esta sección que se llama Play Integrity Donde está muy bien porque si el Play Integrity Google actualiza y cambia y ya deja de certificar Ustedes le dan aquí en Update Y con esto pues prácticamente se les vuelve a certificar Luego donde dice Spoofing es donde les digo Tiene para el almacenamiento ilimitado de Google Fotos Para que las apps de Google nos detecten como Pixel Y nos da las funciones exclusivas de Pixel Y para que los juegos nos desbloqueen mayores FPS Lo cual también está muy genial Y también nos tiene esta para ocultar pues las opciones de desarrollador En la aplicación que queramos Luego en interfaz podemos cambiar varias cosas Tiene algunos ajustes básicos como lo aquí en Quick Settings Y luego podemos cambiar hasta la animación de arranque o el Bot Animation Y bueno podemos ponerle para que nos muestre estilo Android 15 los ajustes Y por último para sistema con esta de Ignore Windows Secure Flags Para tomar capturas donde queramos Para hacer downgrade en aplicaciones O sea bajar de versión sin tener que borrar la aplicación Para bloquear los anuncios en las aplicaciones Y para que nos haga el reinicio avanzado Donde nosotros podemos elegir en que nos arranque Si en FastBot o en Recovery Entonces bueno las opciones como les digo No trae tantas pero trae lo necesario prácticamente Y en general la ROM en teoría nos debe funcionar bastante bien Porque es una ROM que pues tiene los drivers específicos de este teléfono Entonces bueno ahora vamos con el método de instalación amigos Vamos para allá Ok amigos la instalación va a ser muy sencilla Lo primero que tienen que hacer pues es irse y desactivar todos los códigos de desbloqueo Y huellas que tengan en su teléfono Lo siguiente es desactivar la cuenta de Xiaomi para no tener problemas Y una vez con eso ya desactivado sería ver que tengan el botlaer abierto Para eso van a reiniciar su teléfono Le dejan apretado y le dan en reiniciar Y una vez que salgan las letras de Xiaomi Redmi o Poco debajo de la cámara frontal Les debe salir ese candadito abierto En caso de que ese candadito abierto no le salga Querría decir que tienen su botlaer cerrado Por lo cual tendrían que seguir este tutorial para abrir el botlaer de cualquier Xiaomi De manera muy fácil Estos si están en MiWiK hasta MiWiK 14 Si están en iPeroes se van al comentario fijado Y ahí va a haber un comentario con el tutorial Que les enseña a abrir el botlaer en iPeroes de manera bastante sencilla Entonces bueno se siguen ese tutorial Y bueno una vez hecho esto lo siguiente sería descargarse la ROM Para lo cual van a descargar la más reciente En este caso es la del 17 de Julio Que es esta, la descargan Solo asegúrense que digan el nombre Marble Y bueno la descargan Lo siguiente sería irse aquí a Xiaomi Finger Updater Y aquí le apretan aquí donde dice Finger Y aquí donde tiene para buscar Escriben Poco F5 Y aquí sale Redmi Note 12 Turbo Poco F5 Marble Y le dan download Le dan hacia abajo Y si están en cualquier parte de China Pues usan el de China Si están en Europa el de Europa Si están en India el de India Y si ustedes viven en cualquier parte de América Estados Unidos, México, Argentina, Chile, lo que sea Usan el Global En este caso uso el Global Y por último descargamos el TWRP Que nos indica el desarrollador Este pues es el que se debe utilizar Entonces lo descargamos Y una vez que ya los tengamos Los tres los pasamos a una carpeta Yo aquí ya las tengo Como pueden ver Lo siguiente sería flashar el TWRP Para eso se van a descargar El archivo adb.rar Que está aquí en la descripción Lo descargan Lo pasan a la raíz de su disco local C Así como yo Le dan clic derecho Y le dan extraer aquí Y les va a extraer la carpeta ADB La abren Y va a tener dentro unos archivos Ahí le ponen en esta barrita de arriba Para escribir Y escriben CMD Y le dan Enter Y se les va a abrir esta ventana de comandos Donde van a flashear los comandos Pero para flashearlos Primero van a poner en FastBot su teléfono Para eso pues lo van a apagar Y una vez que ya lo apaguen Lo van a encender Con botón de volumen abajo Y botón de encendido simultáneamente Hasta que aparezcan las letras de FastBot Y ya que salgan Lo conectan por un USB original A su computadora Una vez que ya estén ahí Ejecutan el comando FastBot Espacio de vices Y le dan Enter Y les debe aparecer así como a mí Unas letras con unos números Y debe decir FastBot En caso de que no se los detecte Querría decir que tienen problemas de drivers Los cuales pueden solucionar muy sencillo Yéndose a este tutorial Donde les enseño a reparar Los problemas de FastBot y ADB En cualquier Xiaomi Y con eso su computadora Ya se los va a reconocer De igual manera Si la instalación falla Que se les quede en bootloop Que se les quede en modo FastBot O que se les quede reiniciando O que simplemente No les guste esta ROM Y quieran regresar a su HyperOS O a su MIUI original O cualquier cosa Pues con este tutorial De reparar SoftBrick En cualquier Xiaomi Pueden reparar un SoftBrick O regresar a la ROM Original de MIUI O de HyperOS En cualquier Xiaomi De manera oficial Por lo cual Haciendo este método Reparan de SoftBrick Su teléfono O regresan a MIUI O a HyperOS Sin dañar su teléfono Y sin riesgos Así que sigan este tutorial De igual manera Les comunico Que ya están habilitadas Lo que vienen siendo Las membresías del canal Donde si ustedes Le dan en unirse Me pueden apoyar Desde precios muy bajos Donde ustedes Pues bueno Pueden tener su insignia Pueden tener Fotos y actualizaciones De estado Les voy a hacer Menciones para miembros Y bueno Van a tener un chat Exclusivo para miembros Respuesta prioritaria En comentarios Además de que yo Los voy a mencionar Y les voy a dar las gracias Cuando ustedes Colaboren En los nuevos videos Entonces bueno Pueden unirse A esta nueva Membresía del canal Donde me pueden apoyar Mucho para seguir Haciendo este tipo De contenido Si no Con que se suscriban Y dejen su like Es más que suficiente Y de igual manera Ya sea con este Xiaomi O con cualquier Xiaomi O con cualquier teléfono Incluso Si se les queda En pantalla negra Si se les hace Un heartbreak O que le hayan Cerrado el botloader Por error No importa que no sea Por esta instalación Por este tutorial Sino que simplemente Alguna instalación Les falle O hagan mal O cierren su botloader En una ROM Donde no lo debían cerrar Con este tutorial O bueno Más bien en este grupo Que se llama EDL Out Por mi buen amigo Ova Services Que es el técnico De confianza del canal Él les puede reparar Cualquier tipo de heartbreak En Xiaomi En incluso en Samsung En Oppo En Realme O lo que sea Con cuenta EDL autorizada Por lo cual Si su teléfono Ya no lo pudieron reparar Con el de softbreak O le cerraron el botloader Y ahora ya no les arranca Y le dice que el sistema Está destrozado O simplemente No lo pueden reparar De un heartbreak Pues con él Pueden hacerlo Simplemente Ojo Muy importante Se van a este grupo Acceden por telegram A este grupo Mandan ahí Por mensaje Cual es el problema Que tienen Y muy importante Le dicen Que van de parte De Tech Rep Tienen que decirle Que van de parte De Tech Rep Para que les haga Una atención personalizada Una atención rápida Y a un excelente precio Entonces ya saben Para heartbreak O cualquier daño grave Con el buen amigo OvaServices Les va a solucionar eso Sin problema Pero bueno Que en este caso Haciendo todo correcto No van a tener problema Entonces lo siguiente Sería ejecutar el comando FastBot Espacio Flash Espacio Recovery Guión bajo AB Espacio Y de su carpeta Van a agarrar el TWRP Lo agarran Y lo arrastran A la ventana negra Así como yo Y le dan enter Y se les va a flashar El TWRP Luego ejecutan El comando FastBot Espacio Reboot Espacio Recovery Y le dan enter Y el teléfono Se va a reiniciar Y como pueden ver Va a arrancar Automáticamente en TWRP Aquí lo siguiente Va a ser esto Van a darle en Wipe Format Data Escriben Yes Una vez hecho esto Dan en Back En Atrás Luego dan en Advanced Wipe Y marcan Dalvik RT Cache Cache Metadata Data E Internal Storage Y le dan Swipe to Wipe Una vez hecho eso Le dan en Atrás En Atrás En Atrás Le dan en Reboot Y le dan en Recovery El teléfono de nuevo va a arrancar en el Recovery En el TWRP Y una vez hecho esto Le dan en donde diga Mount Su computadora se los va a reconocer Ahí abren el Internal Storage Y allá afuera de la carpeta O sea en la raíz Pasan el FW Marble Y la ROM Something OS Que es el Finger y la ROM Ambos los pasan Y listo Una vez que ya se pasen Así como pueden ver Acá en su teléfono Le dan Lo desbloquean Le dan en Atrás Le dan en donde dice Install Y primero flashean El FW Que es el Finger Y le dan Swipe to Confirm Flash Una vez hecho eso Le dan en Atrás Y ahora flashean La ROM Que es Something OS Y le dan Swipe to Confirm Flash Aquí la ROM va a comenzar a instalarse Simplemente hay que esperar A que termine el proceso Y listo Una vez que ya se flashe Desbloqueamos Y como pueden ver Puede que nos salgan varios Warnings o errores Solamente ignorenlos Le dan en Atrás En Atrás Le dan a Wipe Le dan Format Data Y escriben Yes Le dan a la palomita Y ahora si le dan en Reboot System El teléfono se va a reiniciar Y nos va a aparecer ahí El bot logo de Something OS Y listo Ahí va a cargar el sistema Simplemente ya configuramos Todo a nuestro gusto Y una vez hecho esto El sistema ya nos va a arrancar Y ya va a tener Todas las ventajas Que les comenté Entonces bueno amigos Espero que les haya gustado el video Que les haya servido Que se la hayan pasado bien No olviden suscribirse Dejarme sus likes Comentarios Cualquier cosa Por aquí abajo Y nos vemos en la próxima Un saludo Y hasta pronto amigos